Gracias por estar nuevamente en Diarios de Carretera. En esta serie de videos conoceremos lugares maravillosos del Estado de México, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Como muchos ya lo saben, presentamos lo más interesante de cada sitio para brindarles opciones gastronómicas y turísticas. Se habla mucho de que los viajes en auto y a distancias cortas serán muy habituales cuando se restablezca nuestra anhelada normalidad. Por esta razón presentamos opciones para que contemples en tus próximas aventuras. Abróchense sus cinturones. Comenzamos. Partiremos como habitualmente lo hemos hecho, del kilómetro cero del país, la Ciudad de México. Una gran urbe que todo mexicano debería conocer al menos una vez en su vida. Quizá sea caótica. Difícil de transitar. Asfixiante. Indescifrable. Confusa y bulliciosa. Pero también tiene su contraparte, asombrosa, encantadora, mágica, colonial, espectacular, deliciosa y sobre todo alegre y llena de vida. Porque en el mar la vida es más sabrosa. Salimos de la capital tomando la calzada Ignacio Zaragoza en dirección a la carretera México-Puebla. Nos desviaremos en la caseta de Chalco para comenzar esta ruta puebleando. Aquí, en este municipio mexiquense, ya podemos encontrar lugares interminables para comer delicioso y conocer nuevos aires. Como este poblado, San Mateo, Tezoquipan, Miraflores, que si bien no es turístico, a nosotros nos gusta mucho visitarlo en fin de semana para comer riquísimo, conocer gente maravillosa y olvidarnos un poco del estrés de la ciudad. Tenemos la fortuna de encontrar grandes personas que nos abran las puertas de su comunidad y en ocasiones hasta nos brindan información muy importante de sus pueblos. Muchas gracias a toda esta maravillosa gente. Es magnífico, extraordinario ver estos paseos y nuestro amigo Abraham nos dará algún comentario acerca de esto. Bueno, estos son los pasillos que obviamente tenemos en nuestras áreas de la Iglesia Metodista del Mesías de Miraflores. Estos pasillos obviamente son recordados porque aquí vivieron los ingleses, los dueños de la fábrica, los señores Robertson. Estas personas se paseaban a diario por estos lugares tan hermosos y bueno, venían obviamente a descansar, venían a orar, venían a pensar obviamente todos los acontecimientos del pueblo. El árbol es muy reconocido en la comunidad ya que es plantado por uno de los líderes sociales y pastor, a su vez maestro, don Abraham Marcelino Ávila, que lo planta obviamente para tener un espacio donde pensar acerca de los asuntos sociales de la época revolucionaria. Él es el encargado de distribuir los ejidos de todos los pueblos circunvecinos. Esta cocina obviamente es una cocina original, igual de 1878. Tenemos todavía en nuestro cargo una de las estufas traídas desde Inglaterra, desde Liverpool. Esta cocina obviamente resguarda este gran tesoro, todavía en funciones esta gran estufa que guarda muchísimos recuerdos. Aquí cocinaban obviamente los Robertson, cocinaban las señoras precisamente para que hicieran sus bocadillos, sus pasteles, sus galletas, que era muy, muy, obviamente, realmente a comer cosas que no fueran hechas por ellos mismos. Realmente es uno de los grandes tesoros que tenemos aquí en la iglesia y que actualmente sigue en funciones. La sociedad femenil de la iglesia metodista del Mesías hace uso de estas instalaciones cada vez que tenemos alguna actividad. Para abrir el apetito visitamos una pulquería tradicional, que aún se conserva intacta, atemporal y llena de magia. Conocer su gente, juegos y tradiciones es remontarse al pasado y rendir homenaje a esta bebida prehispánica con sus cientos de beneficios nutricionales. Hay siete años, ¿por qué los tres García? Platíquenos. Pues es, francamente, a mi papá de apodo le decían el nopal. Nada más que, como éramos tres hijos y tres hermanos, pues decidimos ponerle los tres Garcías. Que no era de ponerle los tres Garcías, tiene de haberle puesto, pues ahora sí que el apodo de mi papá, porque quería el nopal. Pero se oye más propio los tres Garcías. Pues bueno, entonces nos han platicado maravillas de su pulque. ¿A qué se debe el gran éxito del mismo? Pues esto ya viene siendo una herencia de mi padre. Mi padre dilató 70 años con su pulquería. Nosotros ya llevamos 27 años. Ahorita seguimos la tradición de él. Ok, ¿de qué tiene? ¿Qué tiene para ofrecernos, señor? Pues hacemos pulque curado, ya sea de guayaba, de fresa, de nescafé, de avena, de distintas frutas, de melón, de mamey. Y tenemos pulque natural, que es dulce, fuerte y campechano. ¡Ay, qué rico! Entonces depende para quien tome fuerte, así como macho de Jalisco, un fuertezón. Es como lo apetezca a la persona. Es como aquí, le voy a dar un vasito, invitar un vasito. Muchas gracias. A ver. Mi asistente ya sabe que es todoterreno, hasta el pulque le entra. Acaba de tomar champán, acaba de regresar de Francia, pero ahorita anda con su pulque, claro que sí. Buenísimo, ¿eh? Y a ver, queremos que usted ve el visto bueno. No le voy a decir que está muy bueno. ¿Verdad? Pero usted nos va a decir si está bueno o no. Bueno. A su buen provecho. Ya con mucha hambre, vamos a recorrer un tianguis o mercado sobre ruedas muy especial. Aquí la gente trae sus productos directamente de sus cultivos, huertas, tierras o sembradíos para vender a precios muy accesibles y evidentemente con la mejor frescura. ¡Suscríbete al canal! A menos de 10 minutos encontramos Tlalmanalco, donde te recomendamos los parques y restaurantes campestres que son realmente espectaculares. Como este magnífico rancho, La Mesa. Un ejemplo de todo lo que puedes encontrar en esta zona de parques y gran corredor gastronómico. En el restaurante tienen esta sección externa que se me hace pues bastante agradable y la vista es impresionante. Unas instalaciones muy agradables, internas y externas, muy bien decorado. Unos barriles acá tipo del chavo. Una salsa martajada o de molcajete como ustedes la conozcan. Un destilado de agave. Es algo, pues bueno, es prácticamente la misma situación que un mezcal. El molcajete, vean nada más que cosa tan deliciosa. Unos frijoles charros, hay que mencionarlo. Estos frijoles traen este, pues veo que tocino, un pedacito de cebolla. Con esta quesadillita, quesadilla de chicharrón. 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 Continuamos nuestro recorrido en dirección a Cuautla a Mecameca y en el poblado de San Andrés Metla podemos encontrar un fabuloso corredor gastronómico en honor al delicioso conejo de la zona y otras tantas delicias culinarias campestres. Estamos emocionados por todo lo que vamos a comer. Donde en este momento nos van a ofrecer pan, ya pedimos un cafecito de olla. ¿Este pan lo hacen aquí? Sí, sí tenemos aquí nuestra proteína. Ah excelente, yo voy a querer este cubilete déjame amigo por favor. San Andrés Metla, estamos en el restaurante Don Augusto donde van a poder encontrar carnitas, barbacoa, obviamente el conejo que repito es un alimento pues a lo mejor un poco tabú por lo tierno que se ve este animal, por la ternura que genera, pero de verdad que cuando lo pruebas está delicioso. ¿Estas tortillitas hechas a mano? Tortillitas hechas a mano. Mmm, delicioso. Aquí no hay más más que meter las manos, eh. Ella inteligentemente ya desmenuzó su conejito. Vean nada más que chihulada, eh. Ay la verdad yo me estoy muriendo por probar esa tostadita que tanto les he dicho. Esta tostada de aquí es deliciosa. Vean nada más vamos a sabrosearla de cerca. Le voy a morder para que escuchen. Mmm. Esta fue mi mordida, claro que sí. Ahora mi asistente vamos a ver cómo se deleita con este tacón. Precisamente de esta película que es el molcajete, vean nada más. Esto que vemos aquí es pechuga. Después tenemos un choricito, hermoso choricito. Sesina. Este chorizo lo traen de fuera de Toluca, ¿verdad? Sí, creo que sí. Me parece que sí, eh. ¿Qué tal entras al chorizo? Platícanos. ¿Eres muy choricera? ¿Eh? ¿Eres muy choricera? Sí, sí, sí. Sí me gusta. Le encanta el chorizo a mi asistente, claro que sí. Vean este nopalito tan delicioso. Un nopalito tierno. Sí, tierno. Nada más. A la parrilla sabe mejor. Me voy a echar mi taco. Bueno, entonces, continuamos. Esto es sesina. Unos chilitos toreados. ¿Ustedes creen que mi asistente se pueda comer uno? Una toma aérea. Mi asistente ya se está haciendo su taquito. ¿De qué es? ¿Qué le pusiste? Sesina. Sesina con nopal completo. ¡Ay, miren! ¡No, no lo inventé! ¡Ah, es quesillo! ¡Qué rico! ¡No, bueno! ¡Por darle un mordidón a este taco! ¡Tu servilleta ahí se ve muy mal, señorita, eh! ¡Ay, perdón! Muy mal tu servilleta. Perdón, perdón. Buen provecho. Y si no están comiendo. Vean nada más el mordidón loco de mi asistente. Sus ojos en blanco. Ahorita está llegando como a un estado como al Nirvana en este momento. Ahorita ya regresó a la tierra. No lo puede creer. Está impactada. Sus ojos abiertos de sorpresa. Se limpia la boca. La verdad, eso está... Perdón por lo que voy a decir, pero no tiene madre. ¡Ay, Dios mío! En esta zona puedes encontrar también muchas áreas de esparcimiento para el deleite de tu familia y amigos. San Adriano y Anilang. Ok. Documento. Seguimos adelante y llegamos al municipio de Amecameca de Juárez. donde es totalmente imperativo conocer dos sitios imperdibles por su exquisita decoración, deliciosa gastronomía e instalaciones que te harán sentir en una atmósfera totalmente distinta, la aldea y la dueña. Empecemos por la aldea, un espectacular restaurante campestre rústico a pie de carretera, donde puedes consumir lo mejor de la comida mexicana y regional. Algo que me encanta de este sitio es que puedes encontrar mesas privadas, es decir, exclusivas para ti y tu familia o amigos. No te puedes perder la comida regional como conejo, quesadillas, huevos de codorniz, sopa de hongos, sopa azteca y el suculento conejo. Pero algo que no habíamos probado antes y nos pareció excepcional es este platillo, lo llaman itacate. Trae quesadillas, sopes, tlacoyos, guacamole, queso fundido, ensalada de nopales, totopos y un aderezo con receta secreta que es verdaderamente sublime. La palabra itacatl viene del nahuatl y significa mochila. El pueblo mexica lo usaba para recolectar ciertos alimentos y en las ceremonias no podía faltar para llevarse lo que sobraba de estas grandes fiestas. De ahí la palabra, no olvides llevarte tu itacate. Ahora nos dirigimos al poblado de Santa Isabel Chalma, donde se encuentra La Dueña, un impresionante restaurante que posee una vista privilegiada de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Además de contar con una carta muy amplia donde te puedo recomendar los desayunos y los cortes de carne al carbón. Comer y recorrer sus bellas instalaciones se convertirá en toda una experiencia inolvidable de viaje, te lo aseguro. En este mismo poblado de Santa Isabel Chalma puedes encontrar los famosos botaneros al aire libre. Aquí puedes disfrutar de la mejor vista de los volcanes mientras te refrescas con alguna deliciosa bebida y tus peques se entretienen en los juegos. Un espacio cómodo, económico e ideal para el sano esparcimiento. A unos cuantos minutos de este parque ya estaremos en el centro, donde su mercadito tradicional de alimentos te maravillará con sus deliciosas opciones como la pancita, quesadillas de flor de calabaza, huitlacoche, chicharrón, tacos de cecina, de longaniza, carne enchilada o unos buenos atoles de cajeta, guayaba, avena, nuez, etc. Después de comer como rey azteca, pasa a la imperdible zona de dulces y compra los tradicionales muéganos, pistaches, nueces, zarzamoras, tamarindos, alegrías, ates, morelianas, dulces de leche, cocos, obleas, avellanas, almendras, cremas de licor y la nuez garapiñada, una verdadera delicia amequeña. momento, que vemos aquí amiga, platícanos, este es garapiñado, se elabora con miel y piloncillo, miel y piloncillo, perfecto, este es el famoso garapiñado, que más tienes? no es garapiñada, perdón, aquí que vemos, estas son cremitas de licor, este amiga, ese es jugo, jugo de? mira, esta es crema de piñón, crema de piñón, que chulada, estoy jurado, pero con esto no rompo mi juramento si le tomo amiga, con este no, segura? si Dios me castiga yo voy a venir contigo, luego si tu me sacaste eh? de tequila, mmm, está extraordinario eh? es una crema pero de tequila, esta es crema de tequila amigos, miren nada más, crema de tequila pero es de algún sabor? tequila, y por ejemplo el que te di es de mezcal con piñón, mezcal con piñón, tequila con que? tequila con crema, es crema de tequila, ajá, y tenemos con whisky, ayayay, hasta me acordé de mi tierra eh? a caray, si sabes, con el whisky me acordé de mi tierra eh? no, no, soy de Escocia, soy de whisky luca, claro que sí, por eso me acordé whisky, whisky luca, ajá, 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 ahhh, ahhhh, ajá, ajá, que chiste más viejo, ¿Qué más? Pues vendemos el garapiñado, que es lo más típico. Lo más típico de aquí. Los jugos, las cremas, las palanquetas, igual son artesanales. ¿No te se antoja como para los chamacos, no? ¿Tú quieres una de estas, Yas? Bueno, a ver. Cremitas, oh, qué hipopocatépetl de almendras. Guau, y aquí hay cualquier cantidad de dulces, de verdad que es espectacular. No sabemos ni por qué inclinarnos. ¿Cómo que te vas a llevar, Yas? ¿Qué vas a llevar para tu casa? Híjole, no sé, estoy empezando. Todo está muy bueno. Todo lo que hemos probado, amigos, está delicioso. ¿Estas son las sevillanas? No, es... Pobreas, ¿verdad? Ajá. Ah, perdón. La sevillana es esta y esta es cabana. Ah, ok, perfecto. Y aquí, mini alegrías, cocadas. Todo lo elaboran acá, en Amecameca, mira. Sí. Cerca de la región, ¿verdad? Sí. Los tamarindos también. Sí. Perfecto. ¿Este qué es? Es un rollo de guayaba relleno con nuez y cajita. Oh, y se escucha muy bien. Camotes de Puebla. Ajá, ¿sí son de Puebla? Sí. Camotes de Puebla, borrachitos. No, ya no queremos más borrachitos en la familia, mira, ya. Ya fue suficiente. No, no, ya no. Y estos son los garapiñados, ¿verdad? Ah, perdón, te interrumpí. Me decías que tenías arándano ahí también incluido, ¿verdad? Ajá, son semillas de... Tiene arándano, almendra, nuez, semilla de calabaza, semilla de girasol y cacahuata. Ah, no sé por qué yo cuando iba en la secundaria me decían cara de garapiñado. ¿Por qué habrá sido? Qué bárbaros. No es garapiñada. Ay, qué delicia. La nuez garapiñada. Esta le gusta mucho a mi padre. Sí, es carmen. Lástima que anda de vacaciones en Dubái. En Dubái. Este pistache extraordinario, ¿eh? Pues bueno, amigos, ahorita a ver qué llevamos. A ver por qué nos decidimos. A ver si no nos llevamos mejor a la muchacha. Ay, no, no es cierto. No, no es cierto. Clásico este güey. Para hacer digestión visita el Parque Nacional Sacromonte. Este lugar tiene una energía muy especial, ya que en la antigüedad era un sitio ceremonial muy importante dedicado a la diosa del agua, Chalchihuitlicue. Al día de hoy es uno de los centros religiosos más importantes del Estado de México. Todo lo que hemos recorrido hasta este punto desde la Ciudad de México son únicamente 62 kilómetros. Esto quiere decir que puedes planear tus viajes de ida y vuelta, o bien, quedarte en alguno de estos bellos pueblos. Recuerda que en este momento algunos negocios permanecen cerrados o con horarios especiales. No olvides contactarlos antes de planear tu visita.